Saludos y bendiciones para todos. Mi nombre es el Pastor José Pedraza y estoy súper contento de que usted nos acompañe. Semana tras semana, lunes a las 6 de la tarde, hemos tenido un tiempo maravilloso, conversaciones súper edificantes. Esta tercera temporada es una especial para mí porque estamos desde las facilidades de la Biblioteca del Seminario Teológico de Puerto Rico y esta tercera temporada es una colaboración con el seminario y si usted es un líder laico, un pastor, una persona hambriento por la palabra de Dios y deseoso por entrar en estudios académicos de la Escritura, en la parte inferior de la pantalla vamos a poner toda la información relacionada al Seminario Teológico de Puerto Rico y sus propuestas de bachillerato, maestría y doctorado para que usted pueda conocer un poco más acerca del trabajo del seminario en la formación de líderes laicos y ministros. Y queremos invitarle a que usted también le busque en las redes sociales, Seminario Teológico de Puerto Rico, y esté al tanto de todo lo que Dios está haciendo a través del seminario. Esta es una producción de Elevate Studios y si usted tiene el deseo de producir contenido, videografía, fotografía, manejo de redes sociales, diseño de arte gráfico, en la parte inferior puede recibir igualmente la información de Stephanie Salcedo y mantenerse en contacto para usted que produce contenido de valor. En esta ocasión tengo la inmensa bendición y la bonita oportunidad de tener una conversación súper edificante y mis invitados en este momento lo son el doctor Benjamín Sánchez, quien tiene un doctorado en ministerio con concentración en liderazgo cristiano, quien es también pastor, y el doctor Samuel Solivan, que tiene un doctorado en filosofía y teología. A ambos quiero darle muchísimas gracias por la oportunidad de permitirme tener esta conversación junto a ustedes. Bienvenidos a ambos. Gracias. Una bendición, un privilegio estar este día, compartir con ustedes, compartir con el pastor Sánchez, con Benji, amado hermano y amigo. Le damos muchas gracias a ambos por tomar el tiempo para que podamos conversar un poco. Siempre que comienzo estos episodios, la intención de esta serie de episodios es poder edificar a la iglesia y traer a la vida de algunas personas que tienen lagunas teológicas, con relación a temas medulares que tienen que ver con nuestra fe cristiana y que nosotros podamos ir aportando algo de eso. Y hoy vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Yo tengo la bendición de ser nacido y criado hijo de un pastor, pentecostal, MI. Esa es la formación de mi tradición cristiana. Y dentro de mi experiencia me he dado cuenta que existe y que nosotros la iglesia tenemos mucha necesidad por conocer realmente quién es el Espíritu Santo y que más allá de lo que nosotros hemos heredado desde el desconocimiento, más allá de lo que hemos heredado y de lo que se nos ha explicado. Creo que entrar en una conversación profunda acerca de los aspectos teológicos de quién es el Espíritu Santo es sumamente importante en medio de una generación cambiante, en medio de una generación postmoderna que está tratando de reinventar y de redefinir los pilares de la iglesia. Y esa es la razón por la que nos encontramos aquí. Así que yo sé que ambos son personas que están listas desde el conocimiento para eso y quiero que nos organicemos en el turno al bate para que comencemos esta conversación dialogando un poquito y sin ser reduccionista. Quiero comenzar con la simple pregunta de quién es el Espíritu Santo. Doctor Samuel. Bueno, primero déjeme plantear el hecho que la respuesta a la pregunta debe ser una respuesta primero bíblica, si pretendemos ser cristiano. Segundo, una pregunta o una respuesta teológica que es la tarea de explicar qué es y cómo es que la Escritura habla de lo que habla en relación al tema del Espíritu Santo. Y en ese sentido, todos hacemos teología. Es decir, todos tenemos una opinión, una interpretación sobre Dios y en este caso sobre el Espíritu Santo. Y en eso, entonces, tenemos que tener claro que esa respuesta es teológica y que no hay una equivalencia entre teología, lo que yo creo como teología o doctrina, y lo que dice la Biblia. No son equivalentes. Palabra de Dios son las Escrituras. Teología es nuestra interpretación de lo que entendemos y creemos en relación a lo revelado en la Escritura. Entonces, una teología o un concepto del Espíritu Santo, si va a ser cristiano, debe por naturaleza llamarse cristiano, tiene que ser bíblica, que es lo que la Biblia nos dice, nos revela sobre el Espíritu Santo. Y aquí vemos, entre otras cosas, partimos de un supuesto bíblico, primero, trinitario. Dios, el Dios cristiano, es Padre, Hijo, Espíritu Santo. No toda la comunidad cristiana interpreta a Dios de esa forma, ni el mundo secular. Pero la fe cristiana, hablar del Espíritu, es hablar de la tercera persona de la Trinidad. Y que en la teología y en el testimonio bíblico, esa tercera persona, como el Padre es divino, el Hijo es divino, y la tercera persona, el Espíritu Santo, también es divino. Estamos hablando de esa tercera persona, Espíritu Santo. Y que en la Escritura, hay un desarrollo, lo se llama el telos, un desarrollo de Dios. Entonces, hablar del Espíritu Santo, es primero, creo, hablar que parte, como la tercera expresión, de la presencia de Dios con nosotros. Espíritu Santo. Ese tendría que ser el supuesto fundamental sobre quién es el Espíritu Santo. Y que esa comprensión de cómo Dios se revela en la tercera persona, va a evolucionar. Va a haber un, lo que se llama en griego un telos, un desarrollo teológico, histórico, progresivo, de ese concepto de Espíritu. Entonces, cuando hoy nosotros como protestantes, evangélicos, etc., cristianos hablamos del Espíritu, estamos hablando de alguien distinto a lo que habla el Antiguo Testamento, cuando habla de Espíritu, y el Espíritu del Señor, el ruas se movía sobre la faz de las aguas. No estamos hablando de lo mismo. Y yo sé que para algunos que nos están escuchando, me dicen, espérate, Samuel, ¿cómo que es eso? Entonces, más adelante en el camino, vamos a aclarar eso. En el Antiguo Testamento está el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, el Espíritu, pero eso va a transitar, y va a haber una transición en el Nuevo, que Jesús es el que lo introduce, o Él lo espera, o Él lo, que es la persona del Espíritu Santo. Hay algo particular en esa misma línea, que ocurre dentro de la dinámica, yo digo, de la hermenéutica cristiana, evangélica, es que nosotros, como acaba de decir el doctor Samuel Sullivan, es que miramos el Espíritu en el Antiguo Testamento, y damos el salto, ¿por qué? Porque estamos virando hacia el Antiguo Testamento con unos espejuelos, entonces queremos aplicar una hermenéutica del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, y ahí es donde, si estamos haciendo un ejercicio teológico, volvemos a un ejercicio teológico cuidadoso, tenemos que entonces ir con la hermenéutica correcta al Antiguo Testamento, las cartas de Pablo, y Pablo que está haciendo teología, nos guía en sus escritos a mirar, y cuando miramos, pues podemos ver la obra del Espíritu, pero tenemos que tener cuidado, cuando vamos a ir a una aplicación, es decir, este es el Espíritu, porque Ruaj en el Antiguo Testamento, tiene que ver con Espíritu, como viento, o sea que entonces yo creo que debemos ver en esa trayectoria de revelación progresiva de la Trinidad, que nosotros los cristianos, nuestro Dios es trinitario, pero es uno, pero es trinitario, tenemos que, entonces vamos a ver unos elementos que nos parecen, o eso me parece, pero hay que decirlo así, vamos a ver, de hecho David en un momento dado dice, no quites de mí tu santo espíritu, ahí estamos viendo como ciertos elementos que parecen, sin embargo, tenemos que tener ese cuidado, cuando miramos al Antiguo Testamento, y de aplicar una categoría de interpretación, este es el Espíritu Santo, aunque lo podemos ver, nos parece, pero tenemos que tener ese cuidado, para que entonces cuando hagamos nuestras tareas reflexivas, no cometamos un error de interpretación, yo creo que es interesante, porque escuchar acerca del Espíritu Santo como una obra progresiva de revelación a través de la Escritura, no creo que es la manera más habitual en la que la Iglesia presenta a la persona del Espíritu Santo, y es interesante porque creo que si nosotros no hacemos el ejercicio de poder conocer esa obra del Espíritu a través del tiempo, nosotros definitivamente estaremos siendo irresponsables con el proceso de nosotros explicar, predicar y enseñar acerca de la persona del Espíritu Santo, porque desarrollaríamos una conversación, un sermón, una elocución reduccionista con relación a esa idea, pero para mí es bien importante que comencemos a explorar, comencemos a compartir esta idea, porque quizá para muchas de las personas que nos ven, esta idea de que el Espíritu Santo que se nos presenta no es la misma manifestación de revelación del Antiguo Testamento, para muchas personas eso es un concepto totalmente nuevo, porque de hecho y con algunas corrientes judio-cristianas, quizá hemos hablado acerca de una misma cosa, desde una misma perspectiva y hemos creado una mezcla de conceptos, y me gustaría que pudiéramos definir esa progresión revelacional del Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Bueno, sí, es crucial y creo que es importante ver que primero, cuando hablamos del Antiguo Testamento, ¿cómo es que se presenta el concepto teológico bíblico de Espíritu Ruach? Vemos que en el Antiguo Testamento aparecen solamente tres versículos bíblicos a donde aparece Espíritu Santo, todo en el Antiguo Testamento. Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu, en Isaí pelearon contra mi Santo Espíritu. Y note que es la única lugar en todo el texto hebreo que aparece Santo y Espíritu junto. Y no es Espíritu Santo, es Santo Espíritu. Y en el idioma hebreo eso es muy importante, ¿por qué? Porque ¿de quién es este Espíritu? Es del Santo. ¿Y quién es el único Santo? Jehová Dios. Este es el Espíritu de Él. Entonces, en el Antiguo Testamento, el concepto de Espíritu Ruach no asume expresión de persona. Como bien dijo el doctor Benji, mi compañero, mi discípulo, ¿verdad? Con cariño. Sí. Me diría como Benji. Y es que en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, Dios es trino. Vamos a comenzar con ese supuesto, Dios es trino. Para la fe cristiana, Dios es trino. Pero esa naturaleza trinitaria no se revela en su totalidad en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué? Porque Dios es eternamente trino, pero se revela solamente, solo Dios. Uno. Uno es. Es monoteísmo. Solamente uno. Pero es trino en su naturaleza eterna, trascendente, infinita. ¿Pero por qué? Porque los egipcios son politeístas. A la tierra prometida para donde Él los va a llevar, todos son politeístas. El mundo a su alrededor es politeísta. Creencia en muchos dioses. Si ahora Dios se les revela a este nuevo pueblo hebreo como trino. ¿Qué es lo que entienden ellos? Politeísmo. Sí, eso es lo que define la religión del mundo. Entonces le dicen, no, 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 no. Yo soy uno. Y solo a mí adorará. Y solo a mí servirá. Uno soy. El monoteísmo. Ahora, no revelando en ese momento histórico de la revelación progresiva su total identidad. Y debo decir que Dios no comparte con nosotros, creo yo, su identidad total porque nosotros no somos capaces de comprenderla. Claro. Sino lo que somos capaces. Ahora, ¿qué sucede? Entonces, en el Antiguo Testamento el Espíritu es la expresión del propósito, la voluntad, el plan de Dios. Y es Dios Padre en el Antiguo Testamento. Pero entonces, ya vemos en Joel 2, él anticipa que en los postreros días derramaré de mi espíritu ¿verdad? Sobre los ancianos, los jóvenes, etcétera, etcétera. Porque hay una expectativa profética anticipando un mayor derramamiento porque el Espíritu en el Antiguo Testamento era por gotera. Venía sobre el sacerdote, el profeta, el juez, etcétera. Y se iba. En el caso de Sansón, no lo vemos. Sansón está orando, Señor, devuélveme tu espíritu para que yo pueda destruirlo. Porque el espíritu llegaba para una tarea, por ejemplo, con los artesanos en el tabernáculo, los capacitó para la artesanía del tabernáculo. Pero entonces se iba el espíritu. Joel anticipa que va a haber un derramamiento de su espíritu santo anticipando el día de Pentecostés. Entonces, se va a dar lo que se llama una transición de descontinuidad. Que aquello que se reveló en el nuevo va a asumir una nueva y distinta expresión. Ejemplo, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran esenciales para la religión judía. Sacerdotes. La transición al nuevo, los sacerdotes desaparecen. Ya no son necesarios ni esenciales para la iglesia. Con la excepción de la interpretación católica romana que lo adopta. Entonces, ¿qué sucede? En el caso del Espíritu Santo, ahora, Jesús anticipa en Juan 14, Juan 16, yo voy a enviar otro Consolador. Y ese Consolador para Caleo va a estar con ustedes y les va a guiar. y sigue al 16 y dice, os conviene que yo me vaya porque si yo no me voy, el otro Consolador no vendrá a vosotros. Entonces, es necesario que yo me vaya. y el otro Consolador es una persona y Jesús lo trata como persona y es la persona que concibe a Jesús en el vientre de María. Es aquel que dirige a Jesús en el desierto en su misión. Es a Jesús que le da sabiduría. Es a Jesús el que lo levanta de los muertos. Entonces, y es esa persona que estará con nosotros y en nosotros. En los evangelios, el Espíritu Santo o el Espíritu está con los discípulos, pero no está en ellos. Pero Él anticipa que cuando venga el Espíritu Santo, porque es persona, y que la relación va a ser interpersonal. En el Antiguo Testamento no existía una relación interpersonal con el Espíritu porque el Espíritu era aliento, poder, energía, influencia. Nada de eso es personal. Tú no puedes tener una relación con un poder, una energía, una influencia, pero ahora viene la persona y esa es la transición porque ahora se personaliza la tercera persona porque ahora la segunda persona sube a la diestra del Padre y el que es dado al creyente y a la iglesia para estar presente es el Espíritu Santo pero como persona. Entonces, esa transición es fundamental que es parte del problema. Lo que usted ha resaltado es que la iglesia no educa, la iglesia canta, la iglesia siente, la iglesia se emociona, la iglesia tiene experiencias vacías de contenido bíblico. Hemos abandonado el estudio bíblico, el culto más o menos asistido en la iglesia típica, el estudio bíblico. Si lo hay. Eso, si lo hay. Si lo hay. Entonces, lo que estamos promoviendo es una espiritualidad de emociones vacía de contenido bíblico que oriente, capacite, dirija esa experiencia porque la experiencia es muy importante y las emociones son muy importantes para la espiritualidad cristiana pero tienen que ser dirigidas y informadas por la palabra y lo menos que se hace en nuestras iglesias es estudio bíblico sistemático de la palabra y por eso si las preguntas que usted está planteando que no se le está respondiendo ¿cómo le respondemos a esas preguntas? Predicándole. La metodología pedagógica de la predicación no es para enseñar es para convencer para emoción para motivar lo que el Señor le dio a sus discípulos fue que iré a ser discípulos enseñando. Entonces, esta pregunta con la cual comenzaste es muy importante porque la necesidad de entender la experiencia es sumamente importante para el creyente poder decir creo porque el creo no se define por lo que yo siento cuando lo que yo siento es lo que está definiendo lo que yo creo te manipulan cualquier cualquiera por ahí te va a manipular por las emociones y confundirte. Ahí en esta misma caminando en esto en esta misma línea de pensamiento siendo práctico en el diálogo que estamos teniendo cuando hablamos de ok si estamos definiendo y poniendo y aclarando ¿verdad? que como debemos ir al Antiguo Testamento para no cometer el error de digamos de que vayamos entonces a hacer una excesión hermenéutica equivocada tenemos que entonces partir ¿cómo vamos a interpretar el texto? porque digamos cuando vamos y leemos uno de los primeros versos de la Biblia de los primeros problemas que yo he visto de interpretación del Antiguo Testamento cuando se lee Génesis 1.26 hagamos al hombre a nuestra imagen semejante yo he visto gente que salta y yo creo que no podemos hablar de Samuel y de Ben no tenemos problema con eso Samuel puede puede hablarnos mucho nos puede dar luz bastante en eso de que la gente dice no porque es que la Trinidad está ahí ya Dios sí 1.26 hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y ese es el primer tropiezo que yo digo con que nos vamos a encontrar porque si un si estás sentado con un judío que es de quienes nosotros recibimos el Antiguo Testamento claro va a rasgar su vestido y dice pero tú eres tú no sabes de las que estás hablando o en otra paradía tú eres un disparatero porque y le pierdes respeto ¿sabes? cuando ¿por qué? porque la realidad es que no hay un entendimiento claro de ese texto ¿sabes? perdón cuando Moisés habla y presenta ese verso él está hablando de un escenario de una corte ¿verdad? de un diálogo pero no no podemos hacer una eigesis ahí y decir esa es la Trinidad precisamente mientras los escucho hablar no puedo evitar pensar y quiero utilizar como fui esforzado las expresiones del doctor Sullivan de la hambruna teológica que estamos viviendo en esta generación de la necesidad que hay por conocer realmente la palabra del Señor pero no puedo evitar porque pensar en el hecho de que en múltiples ocasiones cuando exponemos cuando hablamos o escuchamos acerca del tema del Espíritu Santo la experiencia del Espíritu Santo es el tema más importante dentro de la elocución en la iglesia moderna de hecho ayer estaba predicando en un lugar en un servicio de en un servicio de avivamiento y una de las cosas que yo compartía en mi sermón en el día de ayer yo le decía a la iglesia quizá ustedes vinieron esperando un mover un desmayo vinieron esperando una experiencia mi sermón fue teología sistemática porque yo dije no hay forma de que nosotros podamos desarrollar una un un buen sostenimiento de la iglesia a través de los procesos de tribulación y prueba y confusión que estamos atravesando en esta generación de la iglesia a menos de que nosotros no conozcamos a profundidad quién es el Espíritu Santo cuál es el dilema y quiero que de aquí comencemos a construir la idea cuál es el dilema que podría existir dentro de la iglesia si nuestra elocución acerca del Espíritu Santo se mantiene circunscrita a una vida experiencial existe un real problema porque sé que algunas personas dirán pero cuál es el problema pero si para eso vamos a la iglesia yo he escuchado esa expresión nosotros vinimos a eso vinimos a llorar vinimos a a tener una experiencia cuál es el problema con que nos mantengamos en esa en esa mera experiencia sin descansar la experiencia en la teología que nos sostiene para entender ese mover primero hay varios caminos entrar en una respuesta porque la respuesta tiene varias vertientes pero primero yo diría no primero como más importante pero sí primero que nuestra iglesia nuestros miembros no han sido educados por el evangelio eso es un mito como pastor están en el ministerio me dicen voy para casi 60 años en el ministerio nosotros no los hemos educado lo que hemos educado especialmente en la sociedad moderna postmoderna es dirige a Foucault es Satre son estos pero cómo yo no estudié filosofía no pero todo el sistema público de educación todo el sistema universitario todo el sistema educativo profesional es dirigido y definido por esas filosofías seculares entonces no necesariamente te dan los nombres no te te dan los detalles filosóficos pero te están enseñando los principios entonces nuestra iglesia nuestra juventud nuestra niñez todos han sido formados como seculares postmodernos por ejemplo cómo se define lo que es verdad hoy vamos a tomar el tema de tu identidad sexual cómo se define qué es el debate no tu experiencia es tu decisión como tú te sientes exacto quién es ese ese es Foucault ese es dirida ese es Carl Jung ese es Freud entonces pero como eso no se nos dice lo que se nos enseña en el sistema educativo es que no eso es el criterio que determina lo que es verdad es tu experiencia entonces pastor yo quiero conocer la verdad pero qué es el supuesto que trae ese hermano ese joven es secular porque eso fue lo que se le enseñó en la escuela que ahora son sus emociones tus experiencias definen el relativismo ok epistemológico entonces qué sucede vienen con esa necesidad y entonces qué es la respuesta de la iglesia la misma si cómo se deducó el liderazgo de nuestra iglesia como seculares si no estudian la biblia no le interesa la prioridad de la escritura ahora mismo yo no dudo que personas que no están escuchando no dicen no nos vienen a confundir con esta teología hermenéutica y cosas no no yo creo ok mira hermanito Dios le bendiga adelante con eso y siga como usted va porque usted no va a crecer ok usted no le interesa conocer y entender lo que usted cree entonces yo asumo a quien yo me quiero dirigir aquellos que están sentados en nuestras iglesias que le están diciendo a nuestros líderes mira explícamelo si es asunto solamente de mis emociones eso es lo más fácil para manipularme yo necesito tener contenido y aquí muy importante que es lo que determina la veracidad de aquello que creo que se me está vendiendo entonces eso nos lleva a la crisis de definir que es la verdad la fe cristiana parte del supuesto bíblico que la escritura es la fuente de toda verdad absoluta absoluta ok entonces cuando partimos partimos de ahí tenemos que entonces ir a la fuente de esa verdad y eso es lo que estamos haciendo nosotros hemos desarrollado una retórica evangélica bíblica de citar el texto bíblico sin contenido simplemente lo citamos como si fuera mágica ve y esto es y no se explica entonces la crisis primero que es lo que determina la verdad que constituye verdad y entonces que es lo que se nos están ofreciendo rápidamente quiero dar tres elementos básicos Mateo 13 parábola del sembrador oyeron y la semilla se perdió porque vinieron las aves y se la comieron pero oyeron el mensaje oyeron oyeron el mensaje se perdió la semilla porque se emocionaron el afán de este mundo el gozo la emoción lo recibieron emocionalismo se perdió la semilla pero oyeron tercera semilla cayó en los pedregales fue la segunda la tercera entre los espinos oyeron pero el afán de este mundo y las riquezas resultó que se perdió la semilla Jesús entonces le dice la semilla que cayó en buen terreno es oír y entender hoy nuestro culto nuestra iglesia se define por el oír la ignorancia de contenido de la verdad el emocionalismo y el materialismo secular de éxito de dinero destruye la semilla ¿por qué? porque no estamos dando tiempo a entenderla mire el horario de la semana típica de nuestras iglesias 35-40 minutos en una semana para escudriñar la escritura y si tienen estudio bíblico entonces claramente lo que está haciendo el liderazgo evangélico no nos interesa entender y conocer lo que creemos y eso lo hace víctima a la postmodernidad porque la postmodernidad se define por las emociones los sentimientos y la iglesia hoy se está identificando con el postmodernismo porque están usando el mismo criterio de emociones sentimientos experiencia como criterio para determinar lo que es verdad entonces la iglesia se tira el mundo secular vamos a ser contemporáneos y nos están dando cuenta de la gran trampa en que han caído que no tiene contenido entonces hay una generación que yo creo que se está dando que está diciendo espérate esto tiene que ser más que una experiencia esto tiene que ser mucho más de una emoción a mí me lo tienen que explicar y tristemente la gran mayoría de nuestra congregación y su liderazgo no están capacitados para comenzar el señal porque no han sido discípulos hablando de sabiendo toda esta realidad de la iglesia contemporánea y como nosotros definimos lo que es la fe básicamente nos estamos jugando la vida de la iglesia esto es mucho más serio estamos hablando de las espectáculos la gente está esperando algo que nosotros les demos algo pero no lo reciben y dándosele lo que el alimento que necesitan no lo reciben porque yo que quería era era como se llama este fast food si si yo quería fast food yo quiero pero pero servirle un plato de comida sabes tengo una y quiero decirlo con mucho cuidado tenemos una iglesia en el siglo XXI desnutrida de la palabra y pidiendo que se le dé eso lo rápido lo que me resuelva entonces no damos cuenta que cuando Jesús mismo está hablando a los discípulos le está diciendo de que él se tiene que ir pero y ellos han recibido de la revelación los discípulos de Dios de Dios mismo como a través de su hijo Jesucristo está recibiendo la revelación pero Jesús dice yo me tengo que ir entonces dice pero pero voy a a traer a quien al otro y él va a darle continuidad a esta y esa y ahí es donde vemos la continuidad de la de esa obra del espíritu que desde el antiguo testamento viene ahora viene a estar vigente en la vida de la comunidad de la iglesia de lo que se va a formar con la iglesia ahora los del camino entonces que pasa que que el ahora el Jesús viene le dice a ellos y le da la misión de cómo es que se va a dar esa continuidad y les dice vayan y hagan discípulos a las naciones entonces hacer discípulos es enseñar es formar es disipular y ahí es donde donde nosotros hoy en día en nuestra misión de la iglesia y cómo miramos la iglesia yo creo que si nosotros no tenemos una claridad en la obra de cuál es la verdadera obra del espíritu no vamos a hacer la misión correcta de la iglesia en este tiempo porque entonces lo que vamos a buscar desarrollar es una dinámica de entretenimiento de mantener a la gente animada de traerle motivación de temas temas de autorrealización y no él estaba enseñando que el proceso de ser de vivir una vida llena completa en plena tiene que ver con un proceso de formación de estudio de la palabra y que como el espíritu santo es el que está obrando en esa dinámica él va va a venir a otra parte que es sentirte lleno sentirte eh realizado pero que en un pero es un proceso de formación yo creo que que parte de los desafíos de la iglesia si queremos tener iglesia para este siglo para 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 terminar este siglo es volver a la a la enseñanza clara eh de de qué papel juega el espíritu santo en este proceso ¿verdad? de 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 la iglesia ¿cómo vamos cómo la iglesia va a articular su fe? y eso tiene que ver con el espíritu santo claro ¿sabes? porque a veces a veces la gente piensa que 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 estudiar en el seminario es un un simple ejercicio eh intelectual y yo recuerdo cuando yo llegué al seminario aquí eh que una de las cosas que que dijo el doctor Samuel Sullivan en la porque fue yo yo tuve el atrevimiento de comenzar mi primer mi primera clase yo tomé dos clases y una fue con el doctor Samuel Sullivan ese fue mi inicio como como y nunca se me olvida lo que dijo eh doctor Samuel Sullivan si usted está aquí es porque el espíritu santo lo trajo yo no sé si Samuel se acuerda de eso pero a mí cuando yo escuché eso a mí me 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 dio un golpe porque yo vengo de una experiencia de una de una una notología muy carismática y y y y vengo de este de este de este mover de una experiencia que es buena de pero si tú llegaste aquí es porque el espíritu santo te trajo eso cambia entonces como nosotros vamos a tener una cosmovisión porque el espíritu santo sigue dirigiendo a la iglesia y parte de esta experiencia que tú estás que estás que estás trayendo en este podcast que es es ver de qué manera podemos articular mejor nuestra fe si señor esto que que se está hablando de temas serios teológicos son parte de la obra del espíritu santo y si me permite interrumpir aquí y es que note que la inquietud de pablo están ignorando al espíritu santo desconocen al espíritu santo están resistiendo al espíritu santo están blasfemando contra el espíritu santo están entristeciendo al espíritu santo todo eso porque desconocen las escrituras ahí es que estamos nosotros en nuestra iglesia el espíritu santo nos trae pero desconocemos quién es qué es lo que qué propósito tiene en nuestra formación en nuestra formación y capacitación y transformación de nuestras vidas entonces ese contenido se desconoce y eso es lo que carece cuando el contenido carece está entonces la blasfemia está la ignorancia está la resistencia porque porque no entienden porque no se le está explicando hay hay para mí la necesidad de poder nosotros conversar acerca hemos estado haciendo el development de quién es pero ese espíritu santo tiene una obra y esa obra del espíritu santo la gente la desconoce porque porque a grosso modo tocamos el tema de la obra del espíritu santo como como simplemente la manera en la que nosotros somos afirmados en esto que estamos experimentando tiene validez porque el espíritu santo hace una obra o sea si estamos aquí y estamos teniendo un sentir un mover estamos teniendo esta experiencia espiritual es porque el espíritu santo está obrando pero la realidad es que la obra del espíritu santo es más allá de eso cuál es esa obra según las escrituras más allá de la experiencia de la iglesia moderna cómo cuál es la real obra de ese espíritu santo ayer yo decía predicando nosotros estamos acostumbrados las iglesias pentecostales porque andaba en una iglesia pentecostal ayer nosotros estamos acostumbrados a desmayarnos en la iglesia y a tener esta experiencia mística espiritual pero hay una obra del espíritu santo que tiene que trascender a la experiencia porque de otra manera la iglesia está debilitada si nosotros no somos conscientes si nosotros no sabemos que estamos buscando si nosotros no sabemos que esperar yo le decía a la iglesia estamos buscando un avivamiento si 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 yo le decía a la iglesia ayer nosotros no como no conocemos al espíritu santo no sabemos que esperar de él o cualquiera que nos habla acerca de esto me lo dio el espíritu santo nosotros lo tomamos como del espíritu porque como no lo conocemos no sabemos cuál es su obra cuál es su trabajo su asignación bueno hasta hoy mi observación es la siguiente la mayoría de los pastores en nuestra iglesia no le interesa eso vamos a ser obletos porque si le interesarían esa inquietud de conocer la prioridad de la vida semenal de la iglesia sería estudio bíblico y no lo es entonces seguimos a través de la predicación a través del servicio fortaleciendo emociones y experiencias y tenemos una retórica que necesitamos conocer ok alright cómo se logra el conocer no por experiencia la experiencia es dirigida corregida orientada y fundamentada por el conocer y qué es lo más que se ausenta en la vida cotidiana de la congregación el conocer es el peligro de Mateos 3 de oír y se perdió la semilla oyeron y se perdió la semilla oyeron y se perdió la semilla porque porque no entendieron y al no entender se perdió se perdió la capacidad de dar fruto pero cuando la semilla cayó en el buen terreno se multiplicó dio fruto entonces está tan marcada la metodología de la iglesia evangélica y no hablar de otra que no queremos cambiar nuestra manera de convivir queremos seguir cantando como estuvo el culto aleluya gloria a dios me gocé aprendiste algo bíblico teológico que informe que desarrolle que te oriente que te capacita para entender para dar razón Pablo a los romanos capítulo 12 con la renovación de vuestro entendimiento la iglesia no le interesa la pastoral no le interesa la transformación del entendimiento quiere motivar y animar las emociones para sus propios propósitos claro y ahí es que está el peligro que a la verdad no hay interés de educar porque cambiaría todo el programa de la iglesia local para el negocio de la fe el conocimiento es un peligro exacto y entonces no queremos perder la gente y por retener y crecer y crecer y crecer y que triste que por falta de conocer entender y conocer la escritura no se ha discernido que mucho del crecimiento de muchas iglesias no es del Espíritu Santo es un cáncer es un cáncer que está destruyendo la iglesia que la ha reducido a una reunión de emociones y de experiencias vacía vacía de contenido bíblico y yo me pregunto porque en cuantas iglesias yo he estado que veo mucho crecimiento poca transformación lo que veo es que se están acomodando a los estilos de ser como iglesia quieren ser como el mundo para atraerlo acomodarlo quieren ser contextuales quieren ser relevantes es decir que yo quiero ser como el mundo hemos ignorado el consejo de Jeremia miren ustedes van a una nueva tierra la tarea del que el Señor le lleva allá es que ellos se conviertan a ustedes no es que ustedes se conviertan a ellos y vemos bien Daniel yo no me voy a contaminar pero hoy con la iglesia que desconoce su fe por experiencia ve una una correlación entre la experiencia y la manera de conocer que tiene el mundo y se sienten cómodos no ven no sienten una resistencia no se sienten fuera de lugar se cuenten en la misma piscina están en la misma nadando con los con los otros mundanos y se sienten cómodos no se sienten raros porque porque los dos mundos ahora están utilizando el mismo criterio experiencia entonces hoy todo el mundo es religioso todo el mundo o es espiritual o es religión yo tengo una espiritualidad si tengo mi espiritualidad o yo también o yo soy espiritual también entonces estamos en las mismas categorías de determinar la verdad y nos quedamos al nivel de las emociones las experiencias y tenemos la retórica que sí que aquello sí vamos a conocer pero no cambian el programa de la iglesia el peligro es que se me van entonces como yo no quiero que se me van que se me vayan porque me afectan los diezmos las ofrendas mis sueldos no 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 yo no puedo dejar que se me vayan yo los tengo que mantener ignorantes y emocionales porque así los puedo manipular y controlarlos entonces no estamos dispuestos a tomar en serio el reclamo bíblico de Jesús y de Pablo y vemos a través de la historia de la iglesia que la tarea esencial de la iglesia es hacer discípulos y que y que es esa tarea discipulado no es predicar la predicación es dirigida al no creyente y era después de ellos ser discípulos de conocer y entender y dar razón de su esperanza como nos dice Pedro entonces como habían sido discípulos y ahora estaban capacitados podían dirigir ese mensaje al mundo predicación mientras la tarea primaria de la iglesia era maestros maestros de la iglesia para capacitar en los ministerios eso era y fue hasta recientemente la prioridad de la iglesia nosotros hemos abandonado eso en la iglesia evangélica entonces hay aquellos gracias a Dios por aquellos y yo lo entiendo ser esa obra del Espíritu Santo que nos está inquietando diciendo espérate algo anda mal gasqui something's going wrong que es lo que falta aquí pero a veces es tan obvio lo que falta pero es tan contrario al ambiente que hemos aceptado como iglesia y especialmente para crecer no queremos perder los otros días los otros días pasé por una iglesita cerca de casa y me llamó de nuevo la atención el nombre de la iglesia y era rebaño pequeño y yo dije señor gracias por ese rebaño pequeño que ese pastor está atendiendo no a querer crecer pero y en esa iglesita tienen un instituto bíblico con un bien grande aquí estudiamos las escrituras y los otros días cuando pasé yo me detuve ese señor gracias por ese interés de este rebaño pequeño porque cuando la iglesia se da a enseñar como su prioridad se le va a ir la mayoría a la gente en mi tarea pastoral yo he visto sabe ha sido un desafío traer gente a la reunión de estudio pero digo pero como el Espíritu Santo es que está dirigiendo la obra de la iglesia hoy en día yo he visto como ha ido progresando y hay tengo los jóvenes porque a mí me preocupa mucho las nuevas generaciones las nuevas generaciones por eso yo trabajo muy cerca de mis jóvenes yo tengo todos los meses me reúnen específicas con mis jóvenes para hablar temas teológicos temas teológicos y parte de 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 esa preocupación es porque porque cuando uno mira volvemos estamos mirando el elemento eclesiológico hacia donde vamos como iglesia si no formamos estas nuevas generaciones y que ellos puedan articular hablar bien de su fe no vamos a tener iglesia yo sigo creyendo que la iglesia es de cristo y el espíritu santo que 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 la 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 funda el día de pentecostés y comienza el avance del evangelio ahí gracias a ese momento histórico que fueron que dice que dice que fueron llenos llenos de hecho el aporte Pablo un momento dado en en Efesios capítulo 4 él habla de él habla de que de que cuando está hablando de la importancia de la unidad del cuerpo él habla de que que Cristo que Cristo en su muerte y su resurrección y su ascensión él dio dones y ahí habla de apóstoles profetas pastores evangelistas maestros no son como como y todo cada una de las tareas tiene que ver con la enseñanza ahora ahí entra ahí entra un asunto cuando hablamos entonces del espíritu santo casi siempre es curioso que yo escucho a la gente hablar del espíritu santo como un don entonces no tú dices espíritu santo tú tienes tú tienes don del espíritu santo el don del espíritu santo pero no nos damos cuenta que en la obra hablando de él siguiendo el hilo de la obra del espíritu santo el espíritu santo es un don y da dones a la iglesia pero pero esos dones muchas veces creamos categorías de santidad con ellos por lo menos en la eclesiología pentecostal se tiende ¿verdad? a crear como una categoría de santidad porque si tú tienes un don del espíritu santo pues entonces tú puedes dependiendo del don pues puedes ser un poco más santo que el otro y se genera esta idea de privilegio entonces y nos olvidamos que que el don va tiene que ir acompañado del fruto del espíritu ahí por ahí vamos cuando hablamos acerca de ese don del espíritu santo y quizá estamos más relacionados y verdad no quiero ser irresponsable pero quizá estamos más relacionados con lo que creemos que estamos diciendo acerca de esa idea de el don del espíritu los frutos del espíritu pero comprende la iglesia lo que es ese fruto del espíritu en mi opinión con una respuesta de sí y no la respuesta es no pero si nosotros fuéramos a desarrollar esto y fuéramos a estacionarnos por unos minutos en que ese ese don que es el espíritu en la iglesia produce algo debe producir algo en la vida del creyente hablando del fruto del espíritu santo que que claro que si le preguntamos a cualquiera a cualquiera de los niños de la iglesia lo hemos enseñado con manzanitas peritas guineos y uvitas acerca de lo que es y creemos que lo dominamos esto es aburrido esto ya nosotros lo dominamos nosotros sabemos que el espíritu santo produce un fruto pero quiero que podamos abundar en este proceso donde ya el espíritu santo como agente residente en la vida de los creyentes lavados por la sangre de cristo ya estos creyentes llenos del espíritu ahora ese espíritu que está residiendo dentro de ellos está en una obra constante para llevar a esos creyentes a esta a esta vida fructífera de producción de fruto si nosotros la iglesia no conocemos a profundidad quien es el espíritu santo si nosotros no tenemos una conciencia teológica sobria acerca del espíritu santo y se ha reducido la experiencia y las enseñanzas a el aspecto místico ¿verdad? afecta eso lo que creemos acerca del fruto del espíritu santo o pudiéramos o podemos decir es una pregunta porque quiero que me respondan y puedan construir un poquito la idea o nosotros también tenemos que evaluar la manera en la que estamos articulando la manera en la que estamos enseñando y discipulando acerca de ese fruto del espíritu santo porque si no conocemos al espíritu santo entonces todo lo que podemos todo lo que enseñamos o la mayoría de lo que enseñamos también tiene que ser repensado por la iglesia local y redefinido de manera bíblica si hablamos ya acerca de porque si quizás yo puedo pensar que yendo a diferentes lugares teniendo diferentes amigos teniendo mi propia experiencia cristiana yo puedo decir espérate eso si yo lo he escuchado antes eso yo lo domino ¿sí? mirando quizás las personas que quizás no pueden estar escuchando el fruto del espíritu santo pues si yo sé Galatas capítulo número 5 y podemos dar por sentado que conocemos de lo que estamos hablando pero me gustaría que elaboráramos un poquito acerca de este hecho y construyéramos esta idea hay que partir de la génesis del evento cuando el espíritu santo viene el día de Pentecostés vamos a definir cuál era la condición de los discípulos en aquel momento estaban estaban llenos no, no estaban llenos bueno estaban esperando estaban orando ellos estaban en obediencia primero estaban en obediencia porque Jesús les dijo vayan y esperan que sean llenos pero aquellos que estaban allí todos se habían escapado en un momento dado estaban débiles estaban frustrados estaban con preguntas cuántas cosas podían haber estado pasando por la mente de los discípulos un Pedro que había negado a Jesús había hasta hablado malo y todo había abandonado el llamado de Dios tuvo que Jesús ir a rescatar o hacerle un desayuno para tener una cena un momento de diálogo con él en el momento en que Jesús se le acerca le pregunta Pedro tú me amas y Jesús le dice finalmente si tú quieres mostrar mi amor cuida del rebaño entonces en esa situación de debilidad están esos discípulos esperando de algo que ellos desconocen porque es algo nuevo no nuevo porque Jesús estaba explicando pero están esperando algo en esa experiencia viene la visitación del Espíritu en una condición ¿cuál? de debilidad y sin una referencia porque aunque Jesús está hablando acerca del Espíritu Santo quizá no hay una referencia desde donde ellos puedan identificar así se ve lo que Jesús está a nivel de la experiencia en el aposento alto ¿cómo que ese fruto en la vida de la iglesia cómo cómo realmente se ve esa radiografía esa fotografía de una iglesia que produce que está fructificándose en ese fruto del Espíritu Santo desconocer a Cristo desconocer la Escritura es desconocer a Cristo tenemos que hacer una distinción entre muchos que conocen de Cristo sentados en nuestros templos están llenos conocen oh yo sé que la Biblia dice gálatas frutos yo sé sí tú sabes tú sabes como la cotoja el más bonito mi suegra llegué ahí tenía cinco o seis cotojas y todas hablaban clarito y un día una tarde yo me tiro allá con mi esposa mi familia allá en ahí bonito y ellos están en latín yo estoy acostado y comienza a Freddy el más que habla aleluya Cristo viene porque él es gigista él era gigista porque allá en casa allá en suena siempre gigista en las rayas aleluya Cristo viene y un día yo me levanto mira mira Freddy tú me levantaste yo estaba lo más quieto aquí ahora ven aquí tú repites cuántas veces yo te he escuchado aleluya Cristo viene ahora explícame eso porque está bien claro que tú estás convencido que Cristo viene eso está claro ahora ¿qué es lo que quiere decir eso? la respuesta aleluya Cristo viene lo que tenemos en la iglesia es conocimiento de cotoja recitando los versículos no no pastor yo sé que en Gálatas dice que esto y te puedo nombrar los frutos seguro tú eres una buena cotoja si te hemos enseñado muy bien no te hemos explicado las implicaciones de ese fruto que es lo que representa el carácter de Cristo porque tú sigues como carnar la carta a los corintios hablando en lengua y profetizando y los llama carnales entonces nosotros seguimos asumiendo que porque me citaron el versículo del fruto yo sé lo que es mire mire la crisis que vive el escoger nuestros pastores yo sigo trabajando con varias iglesias a través de los años y ahora que están en el proceso de escoger pastores ¿cómo determinan la espiritualidad típica del candidato pastoral? preguntan ¿cuáles son sus dones? ¿qué ministerios ha desempeñado? ok ¿cómo canta? ¿cómo predica? todavía no me he encontrado una iglesia que en el proceso de llamado pastoral la búsqueda le pidan a ese candidato toma este pasaje bíblico no me lo prediques o no tú le vas a dar un estudio bíblico a la congregación pero ¿qué estamos mirando? los dones los ministerios que no son indicadores de espiritualidad es un jariz es un don es un regalo que tú no te lo mereces pero hemos convertido por separar los dones del fruto lo que ahora determina la espiritualidad la madurez espiritual son los dones hemos convertido y deformado el texto bíblico convirtiendo un regalo en una medalla y trofeo mira lo que yo me gané el Espíritu Santo me dio este don porque esa es la evidencia que yo soy espiritual y me lo merecía mira el ministerio mira como crece esto ¿ves? ¿por qué? porque yo soy espiritual entonces hemos convertido los dones en medallas que yo me gano pero lo que indica y refleja tu desarrollo interno que refleja el carácter de Cristo es el fruto y es el fruto de quien del Espíritu Santo ahora ¿qué sucede? que cuando yo no entiendo que el Espíritu Santo es una persona lo trato como viento poder poder quiero poder quiero poder ok es un viento una influencia es un gozo es una emoción yo no me estoy relacionando con una persona es con una cosa entonces al no distinguir al Espíritu Santo como persona de un objeto ¿cómo voy a entender el fruto que esa relación con esa persona que el carácter que es el que comunica desarrolla fortalece y capacita esa formación de la imagen y el carácter del Cristo en una relación interpersonal cuando el Espíritu Santo no se me ha enseñado es una persona y porque es una persona y porque es importante que sea una persona como el otro heteros ok a lo otra persona igual con el padre y el hijo cuando eso no se enseña no se entiende no se da tiempo entonces se deforma el concepto del fruto ellos no saben lo que es el fruto la gran mayoría es retórica es cotorra teología de cotorra y entonces asumimos no porque ellos ya entienden eso y por qué asumimos que ellos lo entienden si nunca se le enseñó lo que recogieron fue el vocabulario evangélico de los textos bíblicos y creemos que eso es comprensión y no es comprensión mira Freddy explícame aleluya Cristo viene tú tienes razón gloria a Dios aleluya Cristo viene pero explícame mira nota Freddy aquí al lado cara a cara la casa tus vecinos todavía no se han convertido y cuántas veces tú proclamas aleluya Cristo viene y cómo eso ha impactado la fe de tu vecino ahí al lado que por años se molestan porque tú le tú le gritas Cristo viene pero nunca tiene la capacidad no se te ha dado la capacidad de dar razón de tu esperanza que Cristo viene ese es el contenido el contenido viene por formar discípulos y discípulos requiere formar maestros maestros requieren que el maestro haya sido discípulo entonces todo el mundo quiere ser maestro hoy a la instantánea a lo rápido sin nunca haber sido discípulos con la disciplina de ser discípulos y sentarse con maestros de la palabra queremos como decía Benji instantáneo entonces no conocemos el fruto no conocemos el fruto hemos confundido el fruto con el ministerio la iglesia crece mira el fruto pero de que ser ese crecimiento se puede de veramente atribuir a la obra del Espíritu Santo hoy estudios que se han hecho sobre los megachurches la mayoría de sus miembros en el PIR ahora como se llama en Philadelphia ahora se me olvida lo que hacen las estadísticas de las iglesias y eso que descubren que la mayoría de los miembros de estas iglesias son nones ellos van porque se sienten bien se sienten aceptados que afirman como ellos se sienten pero cuando comienzan a preguntarle sobre que es lo que truque o yo creo en Dios dime algo que es tu concepto de Dios cuando uno los reportes nos indican los estudios que son deístas no son teístas para tu ser cristiano tu tienes que ser teísta y ellos no saben ni en que Dios creen y lo describen como deístas y están sentados en esa iglesia que está creciendo y creciendo y creciendo y se le está atribuyendo el crecimiento y yo digo a un espíritu eso si yo no lo dudo a cual espíritu será cuando lo que mantiene allí es emociones que dicen ni los espíritus eso es parte de la iglesia exacto entonces como es el fruto pregúntese líder pastor que nos esté escuchando cuanto tiempo usted ha dedicado a tomar en serio explicar la diferencia entre el don y los dones del espíritu santo la iglesia quiere los dones no le interesa el don en el día de pentecostés hubieron tres o cuatro pentecostés jerusalén judea día de pentecostés y que fue dado que recibieron el espíritu santo y el más tarde le va a repartir dones samaria que reciben el segundo pentecostés recibieron el don del espíritu santo la persona el don cornelio los gentiles romanos recibieron el don con mayúscula fue el espíritu santo la persona del espíritu santo y el viene entonces dando compartiendo regalos carismata etcétera para capacitar dirigir bendecirlo apoyarlo levantarlos pero hoy le hemos dicho como términos seculares santa claus santa claus déjanos los regalos y vete eso es lo que la iglesia le ha dicho vete déjanos con los dones y nosotros vamos a bregar entonces al abandonar o desconocer la persona que reparte gratuitamente por gracia los dones lo hemos quedado con los dones y los dones no producen frutos el que produce frutos es la persona del espíritu santo en una relación concienzuda intencional con la persona del espíritu santo a través de la palabra pero cuando desconozco que es persona y desconozco la palabra entonces con que nos quedamos con citar el versículo bíblico y asumir que porque conocen la cita bíblica ellos saben y conocen de lo que están hablando por eso yo lo llamo teología o doctrina de cotoja sin contenido es complejo y es difícil y de hecho y eso ha creado esa interpretación de la obra del espíritu ha creado una condición yo le puedo llamar una condición de enfermedad en la iglesia de discernimiento porque si la persona tiene un don pues no hay problema puede hablar lengua puede estar en pecado haciendo trampas robando dañando a la iglesia de diferentes maneras pero no pero él Dios lo usa proféticamente o Dios le da palabras de ciencia saben no nos damos cuenta que esos son esos dones que fueron dados a la iglesia son para están vigentes en la iglesia porque fueron dados para no tiene que ver con el portador tiene que ver con la iglesia la iglesia el señor va a a través de la obra del espíritu va a darle continuidad a lo que se dijo ya que iba a ocurrir entonces yo recuerdo en una ocasión en mi niñez donde yo vi a este hombre que era el líder de los un líder de la iglesia y se levanta y acusa al pastor delante de la congregación le dice mentiroso desde abajo le dice bueno cuántas palabras no le dijo cuando el pastor lo corrige le dice usted se sienta por favor y le habla con cortesía usted está fuera de orden él comenzó a hablar lengua supuestamente unas lenguas y el pastor le dice así con toda con toda a mí ese hombre siempre ha sido mi héroe y le dice esas lenguas no te respaldan ¿por qué? porque tú el fruto de lo que estás haciendo va en contra de la obra del espíritu eso era demasiado teológico para esa gente para ese momento a mí eso me impactó ¿sabes qué? en ese momento se levantó él lo que dijo fue levantó la mano el pastor habló afirmando contra el espíritu santo la esposa levantó ahí llevaron un grupo de gente con ellos ¿qué pasó con el tiempo? tuvieron que llegar de rodillas pasó un tiempo ¿por qué? fueron humillados trataron de dividir la iglesia mucha gente siguió y cuestionó al pastor porque el pastor ejerció una buena teología de cómo discernir ese evento pero la iglesia no estaba preparada a mí me impactó como un niño que era porque yo leía las escrituras me educaba en mi casa y el pastor a mí me enseñaba pero mucha gente no entendió eso ahora hoy en día a nosotros tenemos la tendencia a seguir más el don que el fruto del espíritu ¿por qué? porque vende ¿sabes? ¿sabes? la el glamour si tú le dices a alguien traigo un maestro el domingo para que va a traer una enseñanza sobre la hora del espíritu santo no te va a llegar tanta gente como si tú dices traigo al profeta fulano que va a profetizar palabras personales que van a asegurar tu futuro claro de hecho creo que eso nos ha llevado al riesgo de vivir en una generación de la iglesia donde el fuego extraño en el altar está ardiendo con una fuerza imponente porque al tener carencia del fuego santo del espíritu santo en la vida de la iglesia nos perdimos en la fanfarria nos perdimos en la experiencia nos perdimos en el misticismo nos perdimos en la motivación en algún momento yo decía ayer dentro de mi sermón si usted quiere motivación tiene que pagar una conferencia en el cheratón yo no vine a motivar a nadie porque a veces se nos olvida que nosotros como iglesia necesitamos el fuego reformador del espíritu santo en la vida de la iglesia porque ese es el testimonio de que el cristo resucitado reside en la iglesia que esas obras que la obra de cristo se manifieste en la vida de los creyentes y no le damos tanta importancia a eso cuando lo que testifica de ese proceso de relacionamiento con dios por medio de ese espíritu es ese fruto que modifica el carácter del ser humano y no y siempre siempre trato de hacer como un hincapié a esa idea de señores no se dejen impresionar por la profecía no nos dejemos impresionar por esas cosas porque eso habla de dios no de la obra del espíritu santo en ti en ti habla la manera en la que esa obra del espíritu santo está reformando tu carácter y te está revelándote a cristo y llevándote a ser cada vez más parecido al carácter de él interesante el tema de profecía cuando en su iglesia pregúntense en el mano que nos están escuchando se tomó el interés y el tiempo para sentarse ante la escritura para examinar que lo que es lo que Pablo nos enseña sobre la profecía porque siempre nos vamos al antiguo testamento la acción profética del antiguo testamento no tiene continuidad en el nuevo Pablo cambia la acción profética y cuando dice digo que descontinúa el estilo la manera profética cambia porque en el nuevo testamento Pablo va a ser claro a la carta de los corintios capítulo 13 creo que capítulo 13 versículo 4 por ahí le dice mire y adelante le dice yo quisiera que todos ustedes profetizaran que bendición sería pero porque porque la función profética es para la edificación de todo el cuerpo no hay profecía privada no hay profecía email no hay profecía dame palabra de Dios personal íntima eso no es bíblico porque Pablo dice que todo lo que diga un profeta que la iglesia haga juicio sobre que dice ese profeta la iglesia y es a la iglesia no es personal y que sea para la edificación del cuerpo de Cristo la iglesia entonces que se juzgue entonces le dice la tarea profética en el nuevo testamento es edificación consolación y exhortación esa es la función profética y como eso se dirige para la edificación de la iglesia Pablo prefiere que todos profeticen porque van a madurar van a crecer pero cuando lo que tenemos es profecía por encargo profecía privadas profecía que nunca se cuestionan y son aceptadas porque es la evidencia clara que nunca han sido instruidos sobre el concepto nuevo testamentario de el lugar y desempeño del profeta y lo otro que hoy es una de las grandes falsas doctrinas en nuestras iglesias pentecostales a través de la nueva reforma apostólica es que el profeta trae revelación junto con el apóstol eso es antibíblico es heresía en el nuevo testamento el profeta nunca trae revelación de dios eso es el antiguo testamento no en el nuevo en el nuevo hay una discontinuidad porque viene la revelación de dios viene por el apóstol pero que sucede los nuevos apóstoles de la nueva reforma apostólica quieren ser como pablo ellos quieren autoridad equivalente apostólica de nuevas revelaciones no note que eso cambia que esos primeros apóstoles lo que sigue es el apostolado de la iglesia porque la iglesia y quienes son estos nuevos enviados los misioneros entonces la autoridad de revelación ya no viene por el profeta o el apóstol viene por la palabra por edificación a la iglesia pero de nuevo cuando se está tomando tiempo para sentarnos con nuestros hermanos y hermanas con tiempo porque tomamos tiempo para predicar tiempo para los anuncios tiempo para otras cosas pero cuando viene para el estudio bíblico que tiempo queremos tratar el tema por ejemplo como el fruto en una escuela bíblica y vamos a ponerle de una hora si lo tienen como que en una hora ustedes creen que van a tratar con un tema serio bíblico tan importante a la vida del creyente su formación la misión de la iglesia en una hora y peor quien es el que te está enseñando hermanito usted ha sido discípulo de algún maestro porque usted está aquí enseñando pero quien ha sido el maestro suyo y a que maestro usted se ha disciplinado para usted aprender la mayoría de nuestros maestros pastorales son autodidactas quieren ser maestros nunca dándose a la disciplina de estudio bajo un maestro porque para uno ser discípulo tú tienes que estar bajo la dirección de un maestro eso no existe en la gran mayoría de liderazgo de nuestra iglesia no existe entonces quieren constituirse maestro de la iglesia sin nunca haber sido discípulos lo primero que hizo jesús con los doce fue ser su maestro pablo hace lo mismo y porque preparó a esos discípulos como timoteo ahora estaban capacitados para servir como maestros de otros entonces hoy el modelo que yo veo en maestros líderes en nuestra iglesia que muy pocos han sido discípulos muy pocos y ahora peor hablando de la modernidad la tecnología y esto para mí yo le doy gracias a dios que hoy yo no soy pastor gracias señor yo era pastor yo era el maestro de la iglesia hoy nuestros miembros escogen por youtube facebook whatsapp ellos escogen los maestros que a ellos les gustan tienen sus pastores cibernéticos y ahí está el pastor que le está sirviendo todos los días que está con ella en el hospital en las crisis mi maestro es que este de youtube mi maestro es el otro y hay una mezcolanza de locuras en la iglesia porque ahora hay tanto que se constituye maestro a través de los medios uno llega a casa que le recomendaron que se sentaran conmigo en casa y vi dos o tres de sus podcasts y yo le mira en este podcast aquí que tú tienes tú dices que tú eres arminiano si yo soy pentecostal arminiano bueno yo también lo soy pero ahora te pregunta dime algo sobre armenio que tú sabes de armenio y lo dijo así en el podcast por eso se lo estoy citando yo no sé nada de armenio pero yo soy arminiano él es maestro de miles de jóvenes que lo están escuchando en su podcast esto es lo que yo estoy viendo que hay una gran necesidad de interés de nuestra juventud yo no puedo pensar críticos pero entonces quienes son aquellos que se han preparado para darle una respuesta inteligente bíblica crítica formalmente y que se crea el tiempo en la iglesia para que eso suceda yo tenía en mis pastorados yo tenía una mala costumbre yo enseñaba el estudio bíblico y yo tomaba asistencia y cuando llegaba el tiempo de elegir los líderes para nominación yo miraba la lista de asistencia y tomaba esa lista y tachaba fulano tachame este tachame este tachame este tachame este tachame este y los llamaba hermanos usted no está en la lista no pero yo soy maestro yo soy dodiácono ¿a dónde usted va este año en el estudio bíblico? usted no es médico no es doctor no es policía usted es estudiante de noche ¿por qué este año usted ha venido solamente? usted no estaba enfermo usted quiere ser líder de una comunidad llamada iglesia cristiana y usted no tiene una prioridad en su vida para escudriñar la palabra usted no tiene ningún llamado en esta iglesia a ser un líder el líder de esta iglesia es líder porque conoce y se dirige por el conocimiento de la palabra entonces como eso no es una prioridad en su vida yo le he eliminado de aquellos que le han nominado para ser elegido en estos puestos porque si usted no le interesa la prioridad de la palabra usted no puede ser líder en una comunidad cristiana entonces me dice un pastor se va a vaciar que se vacía la iglesia pero el Espíritu Santo es fiel en todas las ocasiones creció la iglesia un amor por la palabra con la prioridad de la palabra de conocer el Espíritu Santo tener el lugar de dudas preguntas sabían que podían venir con sus preguntas con sus dudas con sus críticas ante la palabra pero eso es una excepción hoy entonces esto es un gran reto un gran reto el fruto donde está el fruto la persona quien es como nos está formando y quienes son nuestros maestros nuestros maestros note que en todas las listas de los dones aparece maestro pero no pastor el único lugar a donde aparece pastor como ministerio es en Efesios 4 y es pastor maestro pero hoy en la jerarquía de poder espiritual el que está abajo de la lista es el maestro y la iglesia ha mantenido y sigue ese modelo el íntimo en la jerarquía de importancia de los ministerios es el maestro el apóstol profeta evangelista entonces dice maestro pastor pastor maestro hemos cambiado la jerarquía de espiritualidad entonces se mantiene la iglesia en un ambiente de doctrina y teología cotoja citamos la biblia mire y apréndala memorícese ese versículo esos pasajes son importantísimos la experiencia espiritual es importantísima y necesaria ¿verdad? pero tiene que ser informada porque es el contenido que corrige la experiencia mire a Pablo a los corintios están hablando en lengua están profetizando él no los manda a callar él los corrige de cómo las lenguas se deben de administrar él les orienta y les corrige que es la función de la profecía eso se hizo por contenido de la palabra revelada y eso ese contenido corrigió la experiencia corrigió los estilos de vida de ellos la vida de la iglesia por contenido entonces de nuevo hoy ante toda la invasión de contenido pero si hoy tenemos invasión de contenido con poco de discernimiento dado a nuestros hermanos en la iglesia para sentarte ante un parque así preguntar preguntar ¿qué criterio de discernimiento de la fe que requiere entendimiento tengo para discernir si estas palabras de Dios que yo estoy escuchando porque se llaman cristianos se llaman pentecostales se llaman lo que se llaman a llamar pero cristianos pero qué recurso tengo para discernir que es contenido entonces con mi joven yo le digo antes que usted vaya en un podcast hablen conmigo o tráigame uno y vamos a sentarnos porque necesitamos orientar con toda la locura que está en los aires con todas las falsas doctrinas que se están dando ¿a dónde está la pastoral y otros líderes de la iglesia desempeñando discernimiento crítico bíblico teológico no no vamos a medir esto tráelo vamos a vamos a ahora estudiarlo aquí mira lo que están diciendo esta gente porque esto no es bíblico y vamos a tomarlo como una hora de discusión de ese podcast ¿por qué? ahora vamos a la escritura ¿cómo le damos esas herramientas? porque ellos están a la libre en el aire recogiendo de donde quiera sin maestros y maestras bíblicas que le acompañen que le ayuden a juzgar a discernir pero eso requiere también que la iglesia local provea las bases de estudios bíblicos el liderazgo de la iglesia futuros llamados al pastorado tiene llamado te quiere preparar porque al que el Señor llama prepara y te digo más el que te invita a estudiar y requiere que tú estudies y te prepares para la palabra para trazar bien la palabra de verdad te da razón de tu esperanza si él te dice que tienes llamado él quiere que te prepares y el que invita paga la excusa más triste que yo sigo escuchando en nuestras iglesias de personas llamadas por el Señor al ministerio es que no tengo chavo pero que buen cajo tú tienes y ese smartwatch que tú tienes y ese teléfono que tú lo cambias cada seis meses y esto y aquello y tú me decís que el Señor no te ha dado los recursos para ir a estudiar y esa es la excusa que tú estás esperando que el oro caiga del cielo no eso es un llamado de aguaje mi hijo mi hija no el Señor suple entonces cuántos de ustedes tienen llamado y en ese llamado se inicia con preparación y esa preparación requiere conocer y entender las escrituras que nos revelan a Cristo porque desconocer las escrituras es desconocer a Cristo una cosa es conocer de Cristo otra es conocer a Cristo una cosa es conocer del Espíritu Santo otra es conocer al Espíritu Santo y eso está en la escritura eso requiere maestros que enseñen que se sientan con la iglesia y ese maestro debiera ser haber sido discípulo esto es una gran una gran lucha y crisis porque los medios wow con toda esta tecnología que está minando los aires y termino con estos comentarios diciendo miren el diablo ha tenido uno de los mejores programas y proyectos de evangelización todas las instituciones no fundadas en Cristo para la verdad de Cristo son instrumentos del diablo para evangelizar al pueblo con un falso evangelio y eso está en todos los medios las escuelas I mean everything todo existe que no sea de Cristo todo existe para promover la propaganda del imperio del enemigo y eso es lo que está saturando la vida de nuestra iglesia y vienen el domingo pasan toda la semana seis días bajo el evangelismo del diablo y vienen dos horas para el culto y esperamos que en esas dos horas del culto nosotros podamos responder a los seis días día y noche del bombardeo del secularismo naturalismo del postmodernismo a través de toda la sociedad y los pastores ustedes tienen miren yo digo por eso ten Carlos gracias que en estos tiempos tú no me llamaste a ser pastor porque esto está bien y mucho más complicado mucho más difícil que mis días como pastor wow y con un mayor requisito de preparación porque es tan complejo claro no yo oro por ustedes el Espíritu Santo les ayude les acompañe les dé salud sabiduría porque la tarea es sumamente difícil y compleja necesitamos la obra al Espíritu Santo y yo digo entregarle nuestra tarea a la a que permite que el Espíritu Santo siga dirigiendo la obra del Señor y miren perdona que me puse a predicar yo no vine aquí con la intención de predicar maravilloso sino seguir a estos temas que hemos estado tratando que son tan importantes y fundamentales y yo creo que nos da tarea para la iglesia que el pastor usted me han levantado para la iglesia si esto es serio que tiempo vamos a separar entonces nuestras iglesias para darle más de esta conversación por encima claro que le hemos dado porque vemos que esto es mucho más no quiero decir complejo porque muchas veces creemos complejo que complica no que la palabra aclara aclara nuestra comprensión y que esto motive este llamado a crear más espacios y tiempo claro que sí listos para para cerrar los próximos minutos súper agradecido que hayan tomado su tiempo para tener esta conversación me gustaría que tomáramos unos minutos y que a modo de a modo de resumen si esto en todas las temporadas yo tengo la tendencia de cerrar de una manera particular y la temporada anterior a todos los que invitaba terminaba preguntando ¿quién es Jesús de Nazaret para ti? pero en esta temporada como todos los que tengo son profesores y son académicos pues le he pedido con humildad a cada uno que que tome unos minutos para resumir la temática de la que hemos estado hablando ¿no? con la idea también de tomar ese video para poder usarlo como un método de evangelismo de conexión de personas que quizás están buscando buscando respuestas de quién es en este caso el Espíritu Santo y me gustaría que tome cada uno algunos minutos para no sé si decir predicar cuando le dije al pastor Fernando cuando le dije al pastor Fernando González me miré y me dijo predicar y yo bueno vamos a decir que una pequeña reflexión acerca del tema en el que estamos hablando si tuviera que definir en cortos minutos quién es el Espíritu Santo me gustaría que ambos de ustedes tomaran un minuto para eso diciéndome si tuviéramos que definir quién es el Espíritu Santo este es según las escrituras el Espíritu Santo pastor Benjamín y cerramos con el doctor Samuel el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que que vino que Jesús cuando asciendió cuando se iba a ir nos deja el Espíritu Santo para que nosotros le demos continuidad a a la misión de extender el reino de Cristo en la tierra por lo tanto la iglesia hoy en día y yo como ministro de la iglesia y como profesor de la iglesia tengo una carga en mis hombros de llevar este mensaje con claridad y algo que nos invita a estos a ser humildes a entender que no somos nosotros sino que es el Espíritu Santo el que viene a hacer la obra el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino sobre hombres y mujeres débiles que tenían preocupaciones preguntas que tenían interrogantes pero ese Espíritu los empoderó para que a través de ese poder del Espíritu Santo pudiesen ellos extender y hacer que avanzara el mensaje del reino para que avanzara la obra de Cristo yo creo que esa misma esa misma intención deseo debemos tener nosotros hoy en día de no de vernos como 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 lo que somos somos débiles pero somos fuertes cuando estamos llenos del Espíritu Santo y siendo que estamos llenos del Espíritu Santo entonces podemos confiar en quien nos llamó podemos descansar en quien nos llamó en que la obra será perfeccionada que según vamos avanzando va a seguir siendo formado nuestro carácter a través de la manifestación del fruto del Espíritu que es el carácter de Cristo que es esa humanidad de Cristo en nosotros y que ese es el fruto del Espíritu y vamos a proyectarle al mundo eso mire cuando el mundo vea no nos vea nosotros vea Cristo y la obra del Espíritu Santo entonces van a creer entonces van a ser transformados yo creo que eso es pertinente para este tiempo debemos volver a confiar en que el Espíritu Santo quien es el fundador de la iglesia nos va a guiar hasta que Cristo venga a que lleguemos a la plenitud de Cristo que es lo que esperamos que seamos nosotros como creyentes que lleguemos a ese nivel los niveles los da él no nosotros el Señor nos va a guiar a través del poder del Espíritu Santo y de la obra del Espíritu Santo dando frutos para que el mundo crea Amén Doctor Solio para mí para mí el Espíritu Santo entre otras cosas es aquel que Jesús envió para convencerme que yo ando perdido que yo soy pecador que tengo una capacidad de hacer muchas cosas buenas pero que soy pecador y necesito ser perdonado para mí el Espíritu Santo es el que me introdujo y me ayudó me llevó a confesar que el único que me podía salvar de la crisis existencial de cuando yo me encontraba era Jesucristo fue el Espíritu Santo que me llevó a la palabra a la escritura a descubrir que en la gracia de Dios por Cristo yo podía ser sanado que yo como niño retardado mental con una capacidad de un niño de segundo grado con un niño deformado porque en una de las cinco cirugías me deformaron todo el rostro está quedando ciego sordo deformado retardado fue el Espíritu Santo que me llevó a una comunidad de fe como jovencito que creía que no es solamente salvador de la palabra y del Espíritu Santo que es sanador que sanó mi mente mi cuerpo y que tomó por su gracia que soy pecador salvo por gracia no por bueno por los méritos de la muerte y resurrección de Jesucristo me capacitó me llevó más allá de ser un niño retardado rechazado ignorado por la medicina por la escuela por su gracia sanar mi mente y mi cuerpo hacer el milagro de pasar seis años enseñando en Harvard pasado enseñando en Princeton y en otras grandes universidades a través del mundo como un niño que tan dado mental por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo que creó en mí esa fe de creerle a Dios y a su palabra de llevarme aunque fui despreciado como escuela vocacional y escuela para niños retardados a poder lograr tres maestrías y un PhD y estar enseñando alrededor del mundo eso es todo obra del Espíritu Santo el otro consolador que vino a revelarme a Cristo que vino a yo conocerme a mí mismo conocer mi necesidad y hoy por su gracia vivir con la confianza que soy salvo no porque soy bueno soy espiritual o soy doctor o educado no porque he conocido a Cristo que por su amor y gracia me ha salvado al yo depositar mi vida y mi fe en lo que Él ha logrado a mi favor y en gratitud entonces el Espíritu Santo me da esa pasión esa necesidad ese interés para adelante cómo compartirlo con otros por la gracia y la misericordia que el Espíritu Santo ha hecho real en mi mente mi cuerpo y en mi vida maravilloso agradecido de ambos no 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 voy a añadir nada quiero agradecer su tiempo y su espacio yo sé que a veces es complicado tomar el tiempo para cosas como esta pero yo estamos haciendo esto porque oramos al Señor y tenemos la esperanza de que esta nueva generación ese mismo Espíritu que ha cuidado a la iglesia a través de cientos de años ese mismo Espíritu está cuidando los próximos años de la iglesia y está invitando a nuevas generaciones el Espíritu Santo que administra la revelación de Dios viene a cuidar la iglesia y nosotros estamos orando para que estas conversaciones que quizá algunas personas verán como conversaciones triviales sean conversaciones que utilice el Espíritu para encender el corazón de una nueva generación en pasión por las Escrituras y por buscar a Dios y por conocer al Señor y por acercarse a la academia y poder desarrollar mentes pensantes llenas del poder del Espíritu Santo y por eso es que hacemos y tomamos este espacio y les agradezco inmensamente por la oportunidad me disfruté este tiempo maravillosamente y doy gracias al Señor por esta oportunidad gracias a ti por esta invitación este privilegio esta oportunidad verdad hacer parte de este podcast de esta tecnología de esta gracia que el Señor le ha dado de crear este espacio esa oportunidad de compartir amén amén y gracias de verdad y estar al lado de mi maestro mentor doctor Samuel Sullivan y de estar contigo este pastor una hermandad y una misma visión que el evangelio avance y para mí ha sido un gran privilegio estar aquí así que glorifico al Señor por eso a usted que ha estado conectado con nosotros estamos agradecidos de que usted todos los lunes esté con nosotros a las 6 de la tarde recuerde que en esta temporada estamos desde del seminario teológico de Puerto Rico todos los lunes a las 6 de la tarde durante 16 episodios obteniendo conversaciones inteligentes conversaciones profundas con hombres de Dios llenos del Espíritu Santo con conocimiento de las escrituras recuerde que usted puede involucrarse en nuestra conversación a través de los comentarios hacer sus preguntas recuerde igualmente que se puede suscribir y encender las notificaciones para que usted siga recibiendo todos los videos esta serie de 17 videos que estamos grabando para usted y igualmente quiero recordar que esto es una producción de Elevate Studios desde el Seminario Teológico de Puerto Rico mi nombre es el Pastor José Pedraza nos vemos el próximo lunes bye bye man